Bueno, estamos grabando, creo que se está viendo un poquito lo que estamos por la presentación Estoy probando el audio más que nada Voy a hacer un poquito de una demo de lo que tengo de usando realidad virtual para explicar algunos conceptos de Kubernetes y de la nube, etc. Pero esto es una prueba de concepto por ahora, quiero ver si funciona bien Esperemos que funcione bien Y sin más preámbulos les voy a mostrar la interfaz Así que, ahí vamos Lo que voy a hacer a continuación, voy a habilitar ciertos micrófonos Así que capaz que se escuche algo raro Y como les decía, vamos a estar metidos en el mundo virtual Así que, aquí vamos El otro micrófono, espero que se escuche bien Hay veces que se escuche medio robotizado Pero bueno, vamos a ver Esto no está streameándose, así que es solamente estático Y vamos a ver cómo se ve Bueno, como pueden ver acá tenemos una interfaz lib Donde vamos a tener un poco de realidad mixta Y después también les voy a mostrar cómo se ve en VR Por sí Así que antes de eso, lo que voy a hacer es escalar esta imagencita De manera que La otra que tengo El VR Que está acá, como lo pueden ver Se vea Y después, bueno, obviamente vamos a tener que hacer un poco de magia de edición Para que todo esto quede lindo Pero como pueden ver, acá estamos en mi entorno virtual Y me pueden ver también Yo ahora me voy a conectar virtualmente Y vamos a probar que todas estas cosas que están acá Estén funcionando Tengo mis controles Por si alguien se pregunta, estoy usando el HTC Vive Pro ¿Se escucha el audio? Perfecto, parece que sí Así que, bueno, vamos a levantar la plataforma Este, de nuevo, yo tengo un clúster de computadoras Usando Kubernetes Están todas funcionando ahora También tengo mi Raspberry Pi Les voy a mostrar Voy a salir un poquito de la cámara Para mostrarles cómo queda más que nada Pero por ejemplo, yo tengo otro de estos clústers Este es un clúster de computadoras Con Raspberry Pis Este lo tengo Lo estoy armando recién Como pueden ver, es como tiene un rack Que lo hice con la impresora 3D Pero en fin Este Yo ahora me voy a conectar a uno de estos Clusters Este, para mostrarles Cómo funciona Kubernetes Hay algunos conceptos de Kubernetes Que me estoy salteando Pero después lo voy a explicar Más adelante Y Ahora que tenemos esto Como le dije Vamos a empezar la experiencia La experiencia está cargada Dentro de Tenemos todo esto en Unity Así que vamos a aprenderla Esperemos que todo ande bien A ver si todos los sacrificios A los señores de las demos Me funcionan Y Mientras tenemos esto acá Voy a mover esto un poquitito nomás De manera Que no me ta Ahí está Estamos acá Bueno vamos a tener El mundo virtual Y bienvenido a Clever Que esta es mi empresa Como pueden ver Tenemos Bastante cositas acá Y Tengo acá Tengo acá como pueden ver Lo voy a poner acá un poquitito Y lo voy a traer Y lo voy a traer más adelante Solamente para que lo podamos leer Si nos hace complicado Si nos hace complicado Esto lo voy a cerrar Y lo vamos a volver a abrir Aquí estamos Aquí estamos Entonces como pueden ver Tenemos acá nuestro Namepaces Esto lo vamos a Limpiar un poquitito Y si yo hago El comando para traer Los namepaces Van a ver que tengo Prácticamente lo mismo Que les mostré acá O sea que estaba apuntando Al mismo Al mismo clúster Y de nuevo Yo les dije que estoy corriendo Un kubectl proxy Acá lo pueden ver Y a su vez Estoy corriendo Esto está corriendo Dentro de lo que sería Kubernetes sin docker Antes de entrar A ver esta interfaz Les quiero mostrar Un poquito más De este lugar Como pueden ver Si me voy acá Me van a ver Que estoy dentro Del mundo virtual Y está la empresa Que yo estoy haciendo Donde hacemos Servicios profesionales Para ir a la nube Para poder escalar Aplicaciones Para poder adaptarlas A lo que sería La nube Bueno Pero bueno Ahora Si vamos a la demo Entonces lo que voy a hacer Solamente voy a elegir El default Namespace Por ahora Este de nuevo Esto no es una práctica Recomendable De meter cosas Acá en el default Pero para este Para el propósito De esta demo Este lo quiero Lo quiero mostrar Un poquito así Ahora Si se preguntan ¿Por qué viar? ¿Por qué estoy haciendo esto En privada virtual? Y también es porque Mira Ahí me estoy dando cuenta Que no se ve el libro Y ahí lo voy a arreglar Este Porque hubo un momento En el que yo me Estaba trabajando Y dije Había testers Que no sabían Cómo funcionaba Kubernetes Y ellos pensaban Que estaban testeando Y al final Estaban testeando Otra cosa Así que le voy a mostrar eso Mientras Corrijo Que de suerte Que estemos capturando El libro Así que Un segundo Por favor Y vamos a poner acá Que creamos este proyecto Y ahí estamos Mucho mejor Ahora estamos A 20 Así que Volvemos En mundo virtual Y como les digo Tenemos El NEMPS De default Vamos a abrir La terminal Acá estamos En la terminal Esto lo vamos a mover Acá de nuevo Y esto lo vamos a dejar Por acá Bueno Ahora Como pueden ver No tenemos nada Dentro de este NEMPSPACE Default Y si yo me fijo acá Van a ver Que no tenemos Nada en el Default NEMPSPACE Así que Lo que voy a arrancar Creando Va a ser Un deployment Yo tengo Algunas cosas acá Creadas Create Como pueden ver Estoy diciendo Que crea un deployment Que se llama Microservicio 1 App Con la imagen De Nginx Y que tengamos Una réplica Ahora Yo voy a tocar Entrar acá Y van a ver Que ya se creó Ya tenemos un container Me voy a sacar Un poquitito más Para explicarlo Tenemos un deployment Ese deployment Tiene una réplica set La réplica set Se encarga de que Este container Esté andando O que este pod Esté andando Ahora si yo lo agarro Pueden ver que tenemos Allá adentro Eso es un container En Nginx Como lo pueden ver Podemos ver los logs Etcétera ¿No? Pero lo vamos a dejar acá Ahora La otra cosa Que yo puedo hacer Y esto es lo que Necesitamos a veces Es que Que pasa si Hay mucha gente Usando este tipo De aplicación Entonces necesitamos Escalarlo Para escalarlo En Kubernetes Es muy fácil Es solamente decirle Escalar Y le decimos Que queremos tres Y como pueden ver Por el arte de magia De Kubernetes Ya tenemos tres pods Escalados Rápidamente Ahora En Kubernetes Es fácil escalarlo Pero la aplicación Tiene que estar diseñada Para poder ser escalada Y antes de mostrarles eso Yo quiero mostrarles acá Lo voy a hacer un poquito Más grande Es que podemos ver Que tenemos Dentro del container Las pruebas De Leibniz Probs Y Reibniz Probs Eso es muy importante Para saber si el container Está andando o no Se puede ver ahí Esto lo quiero que se me caiga Ahí va Bueno Lo hice muy grande Ahora Lo que voy a hacer Voy a pasar a otro Namespace Y volver a este Cosa que me queden Lindos Y esta es la parte Cuando se pone interesante Yo lo que voy a hacer ahora Es lo que se llama Un rolling upgrade Y es lo que Estoy mostrando acá Como pueden ver Les puse Están viendo un rolling upgrade En acción Dentro de un mundo virtual Ahora ¿Qué significa un rolling upgrade? Un rolling upgrade Es la forma De poder actualizar La versión del software Sin causar ningún tipo De Downtime O de tener algo Que se esté cayendo Yo tengo acá un ejemplo Por ejemplo De cómo funciona Voy a cerrarle la terminal Entonces tenemos La Kubernetes API Como les dije Estamos creando un deployment Eso va a crear Un replica set Que va a manejar Los diferentes Pots Pero Al crear O al pedirle Que actualice la imagen Se va a crear Un nuevo replica set Este Con Con la nueva versión Y una vez que eso Este funcionando Va a poder hacer Ir migrando Uno por uno Esto que están acá Es estático Es solamente para mostrarlo Para que quede Un poquito más claro Y estoy usando Otra anotación La voy a poner acá Que se llama KDL KDL es una forma De representar Kubernetes Un poquito Diferente Como pueden ver Acá tenemos El puerto Acá tenemos El container Acá tenemos Si usan Config map Posible Pero bueno Esos son conceptos Que lo voy a mostrar Más adelante Sino que se les quería Dar un vistacito De que es lo que van a ver A continuación Entonces ahora que estamos De nuevo acá En el default namespace Con una replica set Que maneja tres containers Que acabamos de escalar Lo que vamos a hacer Es volver a abrir Mi terminal Y le voy a decir Que quiero Cambiar la imagen Entonces le voy a decir Set image Del microservicio Este que está acá A una versión 199 La que está usando Por defecto Si no me equivoco Es latest Pero ahora Si yo le meto Este tipo de De imagen Y le doy enter Van a ver que Le voy a hacer un poquito acá El replica set Se creó uno nuevo Que está haciendo este Este ya están dando Entonces me reemplaza El anterior Ahora este se prendió Una vez que esta Se va a poner verde Me reemplazo El anterior Y por último Este al crearse este Y anda en verde Se muere acá Como pueden ver En poco tiempo Tenemos Tres containers Que acaban de ser Actualizados A otra versión ¿No? Y de nuevo ahí También podemos ver O tres pods Perdón Y podemos ver Los containers Allá adentro ¿No? Ahora la replica set Acá quedó Huérfana Este No es un error De mi VR Es más que nada De que todavía Kubernetes no lo limpió Pero si les muestro así Van a ver que están Las dos replicas set Y que Una se escaló para abajo Y la otra se escaló Para arriba Al saber que estaba funcionando Entonces yo quería Mostrar esa parte Más que nada Ahora Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno Lo que yo les comentaba recién De que había tester Que estaban testeando otra cosa Es el siguiente escenario Como pueden ver Yo hice un rolling upgrade De una replica set Hacia De una versión Hacia otra versión La 199 Que está acá ¿No? Ahora Yo sé que la 999 De Nginx No existe ¿No? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa con Kubernetes? ¿Qué es lo que hace? Entonces Le voy a poner Enter Como pueden ver Se me genera otra Replica set Lo voy a mover un poquitito ahí Porque estas son de la anterior Ahora Esta replica set No existe Y como pueden ver ahí El container Se está tratando de crear Pero no lo puede bajar No lo puede bajar Entonces Kubernetes me garantiza Que la versión anterior Que es esta Está andando Mientras que trata De pullear esta imagen Como pueden ver De nuevo Si agarro esto Y lo hacemos un poquitito más grande Van a ver que El container aparece Y desaparece ¿Por qué? Porque no lo está podiendo Pullear Se me cayó Pero bueno Esta era la demo Que quería dar Espero que le guste Y de nada Este Cualquier sugerencia O comentario Me avisan La idea es Empezar a usar este tipo De plataformas Para enseñar Otras cosas Como por ejemplo Cómo funciona EVPF Cómo funciona La llamada Del kernel Del Linux Y hacerlo un poquito más Como el autobús mágico No sé si lo conocen Pero bueno Eso es todo por hoy Quiero hacer La La demo Dentro de todo Fácil Y que se entienda Y por último Vamos a borrar todo Voy a cerrar acá Vamos a hacer Control C Y Control R Delete Delete deployment Entonces le digo Che borrame todo esto Y como pueden ver Kubernetes ya me borró Los containers Así que es esa la demo Por ahora Hay cosas para seguir mejorando Esto es una prueba de concepto De cómo usar realidad virtual Para manejar Y visualizar Kubernetes En un modo más Didáctico también Pero bueno Espero que les haya gustado Chau chau Gracias por ver el video ¿Vale? 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 ¿Vale?